Las autoridades de policía del municipio de Sonzón lograron recuperar los equipos de cómputo que habían sido hurtados del centro de convivencia ciudadana. Los hechos en los cuales fueron extraídos dichos equipos ocurrieron el pasado domingo 14 de octubre. Personas inescrupulosas aprovechan un descuido que se presenta inicialmente por una ventana que queda abierta. Al ver la facilidad para ingresar al centro de convivencia, ingresan a este sitio y logran hurtarse seis equipos portátiles del mismo. La recuperación de los equipos hurtados se dio gracias a las labores de inteligencia y al trabajo articulado entre las diferentes instituciones del municipio. Se empieza a hacer una serie de labores de vecindario a través de las cámaras de seguridad aledañas al centro de convivencia, en locales aledaños, en casas aledañas. Y inicialmente se logra establecer esta hipótesis. Este hurto no lo cometen una banda criminal organizada o una organización dedicada al hurto de locales comerciales o de residencias. Simplemente son personas en condición de calle debido a la adicción a las drogas las que ingresaron al centro de convivencia y se hurtaron estos computadores. Empezamos una cadena investigativa y logramos dar con el paradero de los seis computadores portátiles que se habían hurtado. Tres de estos ya se encontraban, uno en el municipio de La Ceja, uno en el municipio de Medellín, otro en el municipio de Borral y los otros tres estaban acá en el municipio de Sonzón. Lo que más sorprende a las autoridades ante este tipo de hechos es la falta de colaboración por parte de la comunidad. Es muy triste para un municipio saber que tenemos una población que permite y que hace parte de estos hurtos en comprar estos elementos robados. Para nadie es desconocido que se robaron, fueron unos equipos del centro de convivencia y el llamado que le hacemos como administración municipal a todos los sonzoneños es no compren los elementos robados, esto también es un delito y lo que queremos es que nos apoyen antes a recuperar, nos apoyen a dar la información, nos apoyen a tener un municipio seguro y no hagamos parte de también las infracciones que sabemos que le pueden afectar a una administración municipal, a un particular, le puede pasar a ellos mismos que son los que están permitiendo y haciendo este tipo de compras y el llamado es no apoyemos esta delincuencia. Durante este procedimiento no se logró dar captura a los responsables. No se pudo capturar en el momento porque no se presentaba la flagrancia como tal, pero se identificaron previamente las dos personas involucradas directamente en el hurto, más las personas que estuvieron, como se dice, en el argor delictivo, campañando para poder ingresar al centro de convivencia y también se reseñaron las personas que compraron estos equipos de cómputo. Ya toda nuestra unidad básica de investigación criminal lo está trabajando con nuestra fiscalía local del municipio de Sonzón para poder capturar a estas personas por orden judicial.